Fideos de arroz y para la salsita se necesita mantequilla de cacahuate, salsa de soya, vinagre de arroz, agua caliente, salsa sriracha, ajo en polvo, aceite de sésamo y jengibre fresco. Use la licuadora de mano para que quedara bien mezclado y se lo agregué a todos los vegetales junto con los fideos de arroz. También le agregué un poquito de la salsa de teriyaki que usé para freír el pollo porque me pareció que le daría mucho sabor. Y también le tuve que agregar bastante limón, vinagre de arroz, muchísima más sal y salsa de soya. Y si ustedes hacen esta receta les recomiendo que se lo agreguen hasta que quede perfecto porque si no va a quedar desabrido. A cada plato le agregué una porción de la ensalada, el pollo teriyaki y a mi mamá no le di nada de pollo porque se acaba de hacer vegetariana. Quedó delicioso, es súper fácil de hacer y me quedó para toda la semana.